El nombre de Rubén Valderrama Pascual Toledo, Obrán Salta Juan Manuel Alsogray, Tucumán Mariano Berún, Capital Federal Ramón Alguero, Chaco Salteño Daniel Villa, Cartagal Salta Y yo, gracias, Chaco Salteño Si en las cacharpa ya suelta nunca a mí Seguro en toda mansión tanto el violín Su violín de hechizo, poco y sonador Corazón de Algaroy, como y sonador Son banderas argentinas Chamba y chacarera, cuida el bailarín Al compás de un leguero empieza a latir Si en las cacharpa ya sueltan un gemir Seguro en toda mansión tanto el violín Canta una chicharle en el Algaroy Y en la pachamama para el carnaval Música O que don Amancio, no se haga el rogar La don Andrés de la Baja Baira Música Como canta el río, por cantar nada más De don Alucio Roja, cómplasle el hogar Si en las cacharpa ya suelta nunca a mí Seguro en toda mansión tanto el violín